Normas de actitud y comportamiento. Acate las instrucciones del personal operativo y de seguridad y respete los señalamientos colocados en las unidades de bus huarico. Mantenga apagados los equipos de sonido para evitar interferencia con los mensajes que se emiten en las unidades de bus huarico, así como molestias a otros usuarios. Evite obstaculizar el cierre de puertas, ya que ello ocasiona retrasos innecesarios en el recorrido de las unidades de bus huarico. Durante su permanencia en las unidades, evite sentarse en el piso o peldaños de escaleras. Evite distraer la atención del operador mientras las unidades de bus huarico están en movimiento. Absténgase de practicar la mendicidad y la buonería dentro de las unidades de bus huarico y evite colaborar con estas actividades. En Huarico, la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Huarico. Creando conciencia.